Todavía no lo hace. Se va a quedar sin uña el técnico, se come los dedos ya. Ahí viene, saca de cabeza el Jerónimo. La pelota viene para el dominio de Bolsico. Intenta dominar la tensión que la... ¡Epa! Bolsico se tiene que ir, está amonestado y la falta que cometió. Falta muy dura del número 6 sobre el número 18. Y tiene la amarilla en la mano, ojo. Porque me parece que se queda con uno menos. Esportivo Guadalupe. Tiene la amarilla en la mano, lo llama. Me parece que se va, Juli. Sí, señor. Bolsico está amonestado y Cristoforato tiene la amarilla en la mano. Ahí le están reclamando los jugadores de Guadalupe. Amarilla a usted, le dice. ¿A quién? Ahí está. Increíble cómo en una desatención todo nace por Héctor Sandoval. Que quiso tener la pelota. Quizás ganar una falta a favor. Una falta para salir y despejar la situación. La termina recuperando el número 18. Brian Jiménez la recupera, la puntea. Y aparece Franco Bolsico. Le comete la infracción increíble. Le hace una infracción claramente merecedora de tarjeta amarilla. Como la que había hecho en el primer tiempo. Otra tarjeta merecedora de amarilla. Termina expulsándolo al número 6. Increíble cómo se queda con uno menos. Espartido Guadalupe.